Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Rayados y Santos buscarían un intercambio entre Joel Kammoth y Fernando Gorriaran, la directiva de los Rayados de Monterrey encabezado por Duilio Davino dentro de la Liga MX. Estaría buscando realizar un intercambio con el equipo del Santos Laguna para reforzarse con el futbolista Fernando Gorriaran para el torneo Clausura 2021. El jugador encargado de entrar como moneda de cambio para la llegada del mediocampista uruguayo al equipo de Javier Aguirre. Sería el atacante Joel Kammoth de Costa Rica que formaría parte del plantel de los Laguneros, que se encuentran sin entrenador. De acuerdo a información de diferentes medios de comunicación en México, aseguran que la directiva de Rayados es la mayor interesada en este intercambio, por lo que harían válida la opción de compra de Joel Kammoth, quien pertenece al Club de León y se encuentra en préstamo con los Regios. Joel Kammoth no logró mostrar su mejor versión con el cuadro de Rayados, donde disputó un total de 13 encuentros en los que no consiguió ningún gol. Mientras que Fernando Gorriaran disputó 14 partidos y sumó 4 anotaciones, siendo pieza importante de Santos. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.